Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 En una pequeña batalla, bueno, teníamos dos batallas abiertas por aquí por... ¿Circumpandio? Por aquí abajo, vamos De hecho se estaban metiendo de hostia, espérate ¿Y dónde están mis tropas a todo esto, tío? Están aquí, están aquí mis tropas, ¿no? ¿Por qué estamos...? ¿Es verdad que estamos aquí? ¿No? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué me he perdido? ¿Por qué me da la sensación de que mi juego ha jugado solo, él solo? ¿Por qué no me acuerdo...? Espérate, espérate Es que estábamos por aquí, vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora esto sí me encaja, es que estábamos conquistando Habíamos conquistado esto, esto, estábamos conquistando las distintas capitales, vale, vale No, es que me he liado y yo digo, pero bueno, pero sí, esto ya lo teníamos conquistado Y esto también lo teníamos conquistado, ¿cómo puede ser...? Vale, vale, no, 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 es que me he liado, me he liado de... Nunca se me dio bien la geografía, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con la batalla, que es por donde nos habíamos quedado... A ver, terminó de encontrar... No estoy seguro, sigue adelante, ¿vale? Vamos a decirle que sigue encontrando los secretos porque me interesa quitarme problemas de ahí Muchos problemas A ver, estamos aquí 550, vale, nos falta mucho Y estaríamos conquistando una de las capitales Una de las capitales No sé dónde está ni siquiera ni la otra capital, tío A ver, aquí, ¿no? Esto... Estos son los soldados enemigos Joder, pues son una pila, ¿eh? No es por nada ¿Cuánto falta? Esto y esto también lo estamos conquistando Aumenta el control, vale Y mi concubina se ha quedado embarazada Vale, perfecto No, no, perfecto nada Bueno, está un poco mal, ¿no? Pero bueno A ver, corte Corte no, eh, consejo Eh... Control Si es que está todo hecho una maldita porquería ¿Cómo? Todo esto también es nuestro ya, tío ¿Sí? Qué guay Venga, esta Que parece que está ahí bastante mal 9 años 4 años 15 meses 15 meses es lo próximo, ¿vale? Que ya está ahí a... A un año de cumplirlo, ¿vale? Vale 340 Están viniendo Posiblemente se han reunido aquí Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Por favor, corre Por favor, corre Huye ahora Vale Huye Que no sé cómo pollas se han puesto ahora ahí tan... Tan durillos, ¿no? De repente se han puesto ahí duros, duros, duros Venga, a ver Esta es la batalla de... Esta parte Vale Entonces la vamos a dividir aquí, esto aquí Esto la vamos a coger Un puñadillo Lo vamos a mandar aquí a esta capital Y es que yo ya no sé Qué parte más Esta parte también es Parte enemiga Hemos conquistado Esta es la parte por la que estamos peleando Entonces, cuanto más la conquistemos Mejor ¿Cómo puede ser que sea? Vale, sí Son 3000 soldados Vale, perfecto Pues sí, tenemos que conquistar esto sí o sí Y a los otros No sé Venga, vamos a ver cómo estamos por aquí Entonces Es que... Es que no me engañen, tío Estos son 2000 Más los 2000 que están aquí Pues es que es un puñado Un puñado interesante de gente, ¿eh? Un puñado interesante de gente Y esto están volviéndolo a reconquistar Cosa que vamos a intentar Evitar, ¿no? Porque si nosotros cogemos nuestros soldados Y nos los mandamos aquí Es que dicen que... Que mejor que no Pero es que sin embargo lo van a hacer Porque es que ya está solamente a 118 Para la reconquista Vamos a ver Vamos a quedarnos aquí En esta zona del mapa Aquí es que no tenemos Comandante, ¿no? Hay que tener Es que nosotros tenemos Joder, tío Porque son tantísimos, tío Son una auténtica barbaridad Confiado No, confiado Prefiero ahora mismo que... No quiero tener problemas ahora mismo Con... A ver Esto es... Que los otros no son míos Por así decir Son 1800 ¿Qué hago yo aquí? Vamos a juntarlo Vamos a ver En cuanto se me quedan A ver Pese a nuestro intento Mira, la gente Nos han hallado Sigue adelante Por favor Sigue adelante Si no lo ha hecho Ya lo hará No te preocupes tú por eso Son 5000 Dice que es igualado No, es que no me interesan Las cosas igualadas Que van para nada Si yo cojo aquí Esto es lo mío Y lo divido en dos Quedo con los potentes Por así decirlo Con los de 900 Los mando aquí El problema está Que nos van a quitar Nos van a quitar esto Con lo que nos ha costado conseguirlo A ver Si nosotros lo hiciéramos Mi consejero también ha muerto Espérate A ver ¿Quién ha muerto? El mariscal Si no ha hecho nada Consejo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto, tío? ¿Cómo puede haber tantísimos consejeros? Si no puede ser Si la mayoría tendrían que estar aquí metidos Bueno, no lo están Bueno, hombre Pues a ver Está claro que uno de 9 Y otro de 22 Lo siento mucho Espero que va a salir El de 22 El que va a salir A ver Y otra cosa que podemos hacer Es porque aquí No tenemos todos los soldados Pero que ni de coño Vamos ¿Qué hacemos? ¿Llamamos el resto? ¿O nos conformamos? Vamos a conformar A ver si podemos conformarnos Lo suyo sería que también Los míos de aquí Esto va a salir conquistado, tío Vamos a ver Vamos a intentarlo Mira, no lo hemos conseguido Pero hemos conseguido Pero hemos conseguido una cosa mejor Vamos a ver Vamos a perder Estrepitosamente, ¿vale? Pero lo bueno Ay, no Encima lo han hecho Creía que se habían retirado No, 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 no Pues la hemos cagado La hemos cagado muy fuertemente ¿Vale? Mi hija Pero esta es mi hija De una concubina Entonces, a esta le vamos a poner Nombres chulos Pero le vamos a poner también Un nombre relacionado Con el concubinato ¿Vale? Entonces Rafael le ponemos, tío A ver Le ponemos nombres feos Así de viejas A los que son concubinatos Venga, Antonia, tío Este se va a llamar Antonia Un nombre ahí un poquillo Hemos perdido Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero bueno En verdad te estabas entreteniendo Porque lo que yo quiero Conquistar es esto también O sea Ay, tío Qué mal Qué mal A ver para dónde van Ahora estos Vienen para acá Hay que retirarse Vamos a ver Y ya aprovechando Que vamos a salir aquí Porque nos cogemos Y reclutamos Todo aquí Y ya sí que vamos a hacer Una batalla Un poco más Asegurada Que los pillan Estos los pillan Espérate No te vayas Bueno, no Es que ahora van a medir Estos no ¿Veis? Esto Esto Espérate 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 Que me está dando a mí algo No, estos son malos Estos son los malos Es que se me lo ha puesto Vale, vale Porque luego En la otra batalla Estos son No sé por qué Pues ya se me ha puesto A mí eso Como si fueran buenos En el caso Es que yo tengo Que venir aquí De hecho Se me apura Hasta ahí Si hay algo Lo encontraremos Pesado 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 Vamos a ver Vosotros Voy a iros A la capital Ahora mismo A ver Terminó La tarea De encontrar Secretos No Casi que Formó una nueva alianza No me interesa Tampoco Y hemos ganado Un nuevo don Moderación Abrazar La del celibato Abandonar No Gracias Lavate las manos Venga Este mismo Vamos a coger A estos Los vamos A mandar Ahí A la guerra Los vamos A mandar A la guerra Ojalá Que lleguemos A tiempo Estos 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 Y aquí Los vamos A mantener Los vamos A mantener Unidos Ahí Estamos Ahí Lo hemos parado Justo A tiempo Uff Pero A tiempísimo Ahora si Ahora si que La estamos dando Bien Por el ojal Por supuesto Que irá Por supuesto Que irá Por supuesto Que irá Aparte Que no me tengo Que preocupar Espérate A ver Me tengo que Preocupar Literal Un poquito A ver Para Esta batalla Ya la hemos ganado Queramos o no queramos ¿Vale? Después Mi hijo A ver Tengo las dos hijas Y tengo Mi hija de pupilo Mi hija de pupilo Mi hija Vale, vale Pero yo únicamente Tengo la relación Con mi pupilo Vale Con el que me interesa Que es el Corona Gamer Magnum Corona Gamer Tiene el nombre polludo Pero bien polludo Tío Después Esto Que ya Lo hemos hecho Vale Entonces A ver No creo que vaya a hacer falta Pero bueno Porque ya Lo tenemos ganado Al cien por cien En cuanto Los aliados Digan Victoria Efectivamente Y a nosotros Nos van a dar Ciento treinta y siete De fama Que es lo que nosotros Vamos buscando ¿Vale? Vamos a pararlo Espérate Espérate Muchas cosas Ahí por aquí Ah Has descubierto Un secreto Vale Genial Y tarea finalizada Vale Nada También Tarea finalizada Promover la cultura Vale Entonces Nos vamos aquí Cultura Pues aquí Hay que irse aquí Hay que irse aquí La religión y demás Todo va bien Y después Lo del tema De los secretos Dice que hemos descubierto Un secreto De mi jefe No Mi jefe Terminó la Vale Y hemos encontrado Un secreto De esta tipaja Que no es nadie Invitada De la condesa Yo que sé Tío Chantaje Si es que ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que no me interesa Esta tía Me interesa Que le encuentre Secretos Pero a la que me interesa Que le encuentre Secretos Que es a la payasa Que ya está a punto De morirse Encuéntrale A esta Purior No es Purior ¿Verdad? Veamos a que No Es Cool Yo que sé Si está a punto De morirse Tío Y si me cargo A todos los hijos Luego no me lo darán A mí Tío A ver A ver Este es que ha tenido También Purior Ah no Espérate Y esta es María Joder María Condesa reina Nada Este hombre Este hombre murió Entre terribles sufrimientos Tío Murió Gravemente herido Cojo Y era flagelante Ya de por sí ¿Vale? Y su hija va a ser La que lo va a heredar Todo ¿Vale? Y ella está a casa Vamos a hacer Un asesinato Tío 35 Vamos a hacer Coño que tienen Ya hijos y todo Tío No me jodas Vamos a hacerlo Vamos a ver Si sale Si sale Medio Medio bien Hay que fijarse Cuando Vamos a hacer Un asesinato O una conjura De estas enemigas ¿Vale? Hay que fijarse aquí En el Probabilidad de éxito Y el secretismo Si queremos nosotros Aumentar Ellos nos vamos aquí A intriga Esto Esto por así decirlo Es el avance ¿Vale? Cuanto más cerca De este cuadradito Es Cuando ya se va a hacer La acción Del asesinato ¿Vale? Y ya dependiendo Obviamente De las probabilidades Pues ocurrirá Como positivo O como negativo Y podemos invitar Y todos estos que aparecen Que se les puede convencer Por Una modesta Modesta En algunas ocasiones ¿Vale? Porque estas 18 Que es poco ¿Vale? Pero hay algunos Que a lo mejor Te piden 200 ¿Vale? De todo esto También hay que fijarse El poder La probabilidad De éxito ¿Vale? Entonces dice El coño No me jodas Que tú eres el coño Que tío Que yo que te voy a Que voy a convencer A tu marido Para que te mate ¿Vale? Y el Vamos Vamos Que sí Que lo vamos A sobornar ¿Vale? Lo va a afectar Y la probabilidad De éxito Ha cambiado De 35 A 92 Entonces lo vamos A dejar ahí ¿Vale? No vamos a invitar A más ¿Para qué? ¿Para gastar dinero? No No sirve de nada ¿Vale? Vamos a ver Para Para Que tenemos otra guerra Por aquí pendiente Que también la tenemos Que ganar Como sea Que vamos mal también En esta batalla También vamos mal Entonces Vamos a hacer una cosa Esto son más Esto es Esto ya es Otra batalla ¿Vale? Esto ya es otra batalla Totalmente distinta Esto son Esto ya son 8000 Esto ya Esto ya Esto ya es otra cosa ¿Vale? Entonces vamos a intentar Molestar un poquito Porque creo que lo que Tendríamos que conquistar Sería esta Pues vamos A la capital Sí Vamos a coger Todos los soldados Tío Y nos los vamos a llevar Aquí a esta capital Porque aquí es donde Le vamos a hacer daño De verdad Aquí es donde Le vamos a hacer daño De verdad Porque aparte de ser La capital De De Al quien estamos atacando Es la capital en sí Entonces mejor que mejor Vale Entonces vamos a dejar correr Vamos a dejar correr Un poquito el reloj Pa 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 Lo paro otra vez Pero no por nada Sino porque tenemos 50.000 prisioneros Y eso me va a dar Dinero ¿Vale? Dinero Esto no se puede ahora Porque está pensándolo Y este Me daría 100 Más tarde Tío Todos los demás No Pero bueno Vamos a dejarlo un poquito De tregua A ver si se lo piensan Apagado Perfecto Vamos aquí A este Que también me quería apagar Pues paga Paga 50 más Soy rico Ostras Espérate Esta es una batalla fuerte Ya Una batalla fuerte Que no No ha pillado Con toda Con toda La desventaja De Del mareo Del mareo Bueno El del desembarque Tío liberado Prima Rescate Aceptado Le hemos hecho daño Y no han hecho Bastante daño Ojo Bastante Pero bastante A ver Que sigas para adelante Tío Que encuentres cosas Hemos ganado Pero por los pelos Vamos a unirlos todos Vamos a dividirlos En dos Vale Nos vamos a ir También aquí Este también Lo vamos a dividir En dos A ver Bien Mi conjura Está más cerca De dar sus frutos Y es esencial Que la comunidad Sea rápida La comunicación Sea rápida Perdón Tengo una paloma Especialmente Lista Que Sabastí Podría utilizar Para enviarme Mensajes urgentes A Braham Si fuera necesario Pero Como Como meto A la paloma En el castillo De Un adiestrador De aves local Podría entregarla Como regalo 30% 70% De que si Si envío El regalo Personalmente Gran cacique Fedula No podrá Negarse Vale Entonces Vamos a hacerlo Vamos a gastar 65 Y tenemos Un 70% Y si no Pues nada No pasa nada Rechaza Lo rechaza Ha rechazado Ha rechazado El regalo A ver Donde está Aquí Esto Me interesa tener A ver Por favor No No quieres Ahora si Hombre Pero quítate Ahora Hombre Es que yo ya no sé Ni donde están Las líneas realmente Enemigas Ni nada Esto Esto también Venga Dice A ver Cínico Tío Justo Moderado Moderado Posiblemente Tío Moderado Tío Voy a ganar Voy a ganar Estrés Tío Pero Que le vamos a hacer Prefiero eso Digo Vamos a ser fuertes Vamos a ganar Un poquito de estrés Vamos a buscar La manera aquí De bajar el estrés Como sea Tío Adoptar Tipo de sucesión Especial No No me interesa Y todo esto No puedo Porque es que estoy liderando Un ejército Cosa que no debería Pero bueno Que yo quiero Perder estrés Tío Necesito Que terminen La guerra A ver Puedo pedir rescate Venga Este no Esta Buah 200 Si, si, si Ah, 200 Tío Que bestia Dame 50 Madre mía Madre mía Me ha dado Me ha dado Una pasta Pero una pasta Buena Una pasta Pero buena Buena Si señor Me ha dado Joder tío Es la primera vez Que yo veo Que alguien me paga 200 por una persona Tío 200 No tío Nunca jamás Tío Motivos de castigo Magnus vino a quejarse Tío No me diga Arbitrario 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 Es bastante bueno Bueno No te creas Es que consigo Toda administración Pusilánime No me gusta Tío No Aparte de que Y vago Es peor Todavía Arbitrario Que siga Delante Tío Que siga Buscando Secretillos Por favor Te lo suplico Y de mientras Pues bueno Ya está Aquí son Ejercitos Son ejércitos Bastante fuertes Son ejércitos Bastante fuertes Son Fortalezas Grandes Demasiado Alto Nivel de fortaleza Demasiado alto Añadir Hombres de alma Tío No me matáis No me metáis Más Estos planes Secretos Y patrones Tan maléficos El corazón Se me hiela Cada vez Que lo pienso No me parece bien Conjura Pierde progreso Estimado Dos años No Conjura Asesina Gana Concentrándose Menos No Odín Perdóname ¿Qué dices Tío? No No Hombre No No Joder Tío Vaya caca Ahora ¿Dónde se han metido Los enemigos? No lo sé ¿No? Se han quedado Reducidos De 7000 Que eran En 4000 Pero hombre Que nosotros También nos hemos quedado Bastante reducidos De hecho Nuestro aliado Nuestro aliado ¿Qué es? Pues se han quedado En 1000 Se han quedado En 1000 Esto ya va a caer Ahora Tendríamos que ir A por este Aquí A la capital Rasgo Embarazada ¿No? De mi concubina 400 475 Y 400 Ahí 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 Que siga Para adelante A ver No voy a encontrar Ya nada No voy a encontrar No creo que vaya A encontrar Nada Pero si es que Es lo único Que me queda Realmente A ver ¿Esta persona Se puede casar? La vamos a casar Ah ¿Puedo nombrar Un tutor? Este Espera Espera Asastro No Espérate ¿Y este quién es? Asastro Convertir fe A ver No, no Espérate 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 Mierda Nombrar tutor Y le hemos dicho Este Vale, vale No Pero es que es de La antigua Nórdica Pues ya está Mi prima y cuñada Va a ser esta Esto fuera Acepto gustosamente Vuestra petición Vale Tenemos un nuevo aliado Tarea finalizada Los secretos Asedio ganado También Vale, perfecto Asedio ganado Que ha sido este Vamos a mandarlo aquí A ver si este también Ya lo gana 70 71 72 73 74 Uy Casi Mi jefe de espías Vino a verme Con noticias gravísimas Aunque aún No sabemos quién Es Alguien pretende Dar muerto A mi campeón Duta Tío Que me cuenta Vale Tenemos prisioneros Ganados Y sobre todo Que le hemos dado La vuelta A la tortilla Con el tema De De la conquista Porque ahora Ya sí que tenemos Un 71% Genial No me faltan A mis soldados Por algún lado Tío A ver Espérate Para 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 ¿Dónde están todos? Yo tengo aquí 5000 Y 7000 Aquí me faltan Otro pico Tío ¿Dónde está Mi otro pico? ¿Dónde se me ha quedado? Tío Si yo antes tenía aquí Los 10.000 Clavados O es que lo hemos ido perdiendo En la En la batalla ¿Puede ser? Y esto no están haciendo nada Es que esto Esto no es enemigo Esto no son enemigos Vale, vale, vale Nos vamos a unir Es que nos van a intentar Vale, vale Pero es que de verdad Que yo me estoy quedando aquí Un poquillo Atontado Tío ¿Dónde está? A ver si yo hago así Tío Aquí yo ¿Dónde polla está? ¿Dónde polla está? ¿Dónde está mis soldados? Tío Y si tendría que tener 10.000 Y no llego Van a intentar Quitar La capital La capital Va a ser lo que va A intentar caer Ahora Dependiendo de Cómo se nos dé ¿No? A ver ¿Cuántos tienen? 130 Es que es muy poco Es muy poco Y si estos cobardes Tío Me intentaron a mí Ayudas por lo menos Tío Sería A ver Vamos a coger Otra vez aquí Esto de aquí No lo vamos a llevar A donde está El problema Que está aquí Y vamos a reclutar Todos A ver cuántos salen No van a salir Encontrar secretos Sigue adelante Pesado Ah bueno Más pesado soy yo Aquí están los 2.000 y pico Que yo decía Vale A ver Y si yo cojo Estos 2.000 Los pongo aquí Estos 3.000 Los pongo aquí Y estos 2.000 Los pongo aquí Por supuesto que irá Por supuesto que irá Por supuesto que irá Si lo que tengo yo que hacer Es también celebrar un banquete Mi hija Vale Mi hija Y concubina ¿Verdad que sé? Mi hija y concubina ¿Vale? También la querían llamar Pues Tío Pues ¿Qué nombre ahora? Le hemos puesto Antonia Pues Ramona Ramona Espero que crezca fuerte y sana A ver Aquí están todos ¿No? Vamos a juntar Vamos a enviarlos allí Alfombra exótica ¿Vale? Perfecto Entonces esto es de la conjura asesina Lujosa Brillante Y suave Como la primera Como la primera luz del amanecer Un comerciante me regala Una alfombra exquisita Con la Con la esperanza De tener buena relación En un futuro Vale Perfecto Entonces lo podemos utilizar Las conjuras Gana ¿No? Ella sospecha de algo Durante Vale Nah Vamos a Vamos a A ver si lo acepta La conjura asesina Gana Progreso Vale Ronda Sospecha algo Tío Joder con la tía Estamos aquí Perdiendo probabilidades De éxito Bien Otra batalla Otra batalla Aquí fuerte Conjura descubierta Ya está Ya Maldición Tío O sea Se ha descubierto al final Tío Eso ya me baja La probabilidad de éxito Aún La estampa Tío Se coge Se dice abandonar Y listo ¿Sabes? Ya Eso no No vamos a poder Descargándola A ver Mi nivel de fama Es conocido Por todo el mundo ¿Por qué? Porque soy un ensalzado Entre los hombres Gracias a esas batallas Que me brindan La oportunidad de La oportunidad de servir Vamos a ver Esto lo habíamos juntado Vamos a dividirlo En dos El primer ejército Se va a venir aquí El segundo ejército Lo mandamos allá La capital Vamos a mandarlo aquí Se están Se están Desperdigando Totalmente Sus ejércitos Aparte de que Ya hemos conseguido Ya el 100% Y aparte de que Ya tienen 2000 soldados Ya no nos pueden Hacer realmente Ningún daño Y aparte que Ya la guerra Ya está ganada Ganada Y nos dan 75 O 75 más Mi concubina A ver Disolver todos los ejércitos Ya Pero lo que se dice Ya Y lo del tema De la Cerebra Un banquete Tío Que pierda yo aquí A estrés Como un cabrón A ver si A ver si A ver si pierdo De verdad Bastante estrés Me hace falta Me hace mucha falta Bienvenido amigos Vamos a Organizar aquí Una fiesta Guapa Guapa A ver Tendría que ganar Espérate ¿Tendría que ganar cuánto? Me faltan 1000 No estamos Fuera de No estamos Fuera de una locura Muy grande No estamos No estamos No estamos mal ¿Vale? Tuvo una conversación Vale Vas ganando Vas congeniando Para entablar Amistad A ver Penalización De la fertilidad Si es que en verdad Es que no quiero eso O si No se A ver Tiempo Entre ataques de nervios Más 3 años Perfecto Me parece muy bien Me parece adecuado No Y ganamos un Un anzuelo Y este es mi Mi hermanastro Pero que no tiene nada No se puede ganar nada Con esto Lo bueno es que De esos anzuelos Le salgan a personas Que realmente Pues pueda Hacerle cosas Sigue para adelante A ver Si encuentra algo Pobretica tío No encuentra nada tío Hasta la próxima Hemos ganado Hemos ganado 150 Más de prestigio Bien Y hemos ganado Juerguista Uy una vida Uy 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 A ver Que ha pasado Ah Que se ha muerto Este que se ha muerto Vale vale Mi hermanastro que se murió Vale He ganado Juerguista ansioso Y hemos ganado Diplomacia E intriga Más uno Y opinión sobre Los jueguistas Más diez Perfecto El reciente Fallecimiento De no se que No se cuanto No nos vamos a gastar Mucho dinero Vale Nos vamos a gastar Los justitos Y Vamos a tomar Otra decisión Y nos vamos a ir A una cafería Para seguir bajando Aquí el estrés Muy bien Muy bien Puedo declarar guerras Sucesión Puedes convertir En vasallo A conde A ver ¿Quién es este? Espérate Vamos a ver Este de aquí Venga Yo me cobraré La pieza Es que me hace falta Me hace falta eso Vale Entonces Esta persona Esta persona Ostras A ver Guinness Tío Volviendo de la Vamos a ganar Otro Vale Perfecto A ver Que dicen que Estos podrían ser Nuestros vasallos Vale Y yo digo ¿Y por qué no? No Excepción religiosa Espérate A ver Se convierte en tu vasallo Eh Pacto feudal Comienza con impuestos Normales No Esta Vale Este Este Las bajas Vale Y se supone Que ya se convierte Pues en nuestro vasallo Vale Es decir Que automáticamente Esto pasa a ser También Escandinavia En cuanto a Espérate Claro Escandinavia Pues chicos Hemos llegado Al norte De Francia Oh que bien Tío A ver Esto es maravilloso Una vida Vale 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 Pierdo estrés Que eso es una cosa Que yo quiero hacer Y gano Vale Joder Me está viniendo Ahora mismo Genial Desviación Estoy En la agonía Del éxtasis Con la ayuda De mi De mi Una vela Con la ayuda De una vela Cuando mi vasallo El gran cacique Entra en la alcoba Horrorizado Sale de la alcoba Caminando hacia atrás Fin Finjamos Que No he visto nada De acuerdo Vale Que soy maricón Tío Que eso es lo que pasa Una batalla Me viene bien Pero como va a ser la batalla A ver Son 6.500 Y estos son Pocos Vale Pocos Y dice Que es la batalla De Estos son los aliados Lo vamos a aceptar Porque son Lo que nosotros Vamos a aceptar Y lo más importante Es que ellos son 3.000 Nosotros somos 22.000 Una cosa Muy normal Y Que Porque estamos Luchando nosotros A ver Ejército Conquista del ducado De Bretaña Vale Entonces Esto es lo que Quieren conquistar Y lo tienen Ya casi Casi Hombre Ya que estamos Nosotros por aquí Vamos a coger Los soldados Estos Y vamos a soltar Aquí a los soldados No hace falta mucho Así que Tampoco Vamos a sacar Demasiado Vamos a sacar Unos 5.000 Quizás De los 14.000 Que puedo Porque puedo más Puedo 20 y tantos mil Lo que pasa es que No estoy Ya está Ya está Ya está Suficiente Suficiente Lo paramos 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 Y paramos Vale De hecho Es que Hasta me he pasado Que salga Ahí un ejército Bueno A ver Uy Tío El escándalo Tío Mi prima Bitjiz Lleva un tiempo Mostrando señales Vale Pues ya está Qué escándalo Qué escándalo Por favor Qué escándalo Lo unimos Bajo un mismo Estandarte Ahora mismo Y Dicen que Mejor que por aquí ¿Verdad que sí? Pues vamos Vamos a ver Exiges que se declare Much Nothing Adota ¿Qué es esto tío? Hoy ha pasado por mi salón Toda una procesión Vale Entonces Alguien Esta plebe Muglienta No se conforma Con menos Que Una condena Al poste Pero vale Perfecto Mi concubina Insiste En el comportamiento En realidad Fue piadoso No 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 Pierdo de estrés Eso me interesa Duta ¿Quién es Duta? ¿Esta es Duta? No Este es Duta Este es mi campeón A ver Duta Tienes Que desterrarse De la señoría Pierde Vale Perfecto Gana Nisim Nisim Porque dice Este personaje Este personaje No es nada Para los germánicos Del norte Que lo consideran muerto Por debajo De un esclavo Siquiera Vale Vale Pues no Hombre Vamos a prescindir Del Del campeón Chantaje Joder tío Aceptar A ver Espérate Poco corriente Si deseas Que guarde silencio Harás lo que yo diga A ver Si lo rechazo ¿Qué es lo que pasa entonces? Es que la cabrona esta Ganaría Tío Yo creo que me voy a Rechazar Tío Que salga Que He ganado el rasgo De desviado Pues mira Pues Pues porque sí Y Has perdido Un nivel de devoción Tío Pero Ya está ¿Qué pasa tío? Soy desviado Me gustan las pollas Tus actos pecaminosos Tienen Un 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 precio No te vayas a meter Con ellos Tío No Esto también Concubinata Uy tío Para esta Le voy a poner Jaira Jaira por Por la fulana Sabes Por la fulana Que sea Ya bastante Ya bastante Ya bastante De estigma Ya tenía La pobretica ¿Sabes? Así que para adelante No sé ni por qué Te han metido En esa batalla Y todo esto Que a nosotros Nos interesamos Lo hemos perdido Cosa que No 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 lo podemos Permitir De hecho Vamos Arrancarle la cabeza A estos Primero Una mente Cambiante Una mente Y constante Y confiado Y Inconstante Igualmente A estos Ya los vamos A pillar Cosa que Hacemos Muy bien Vale Esto ya Ha ganado Y esto Lo vamos A volver A conquistar De hecho Lo dividiremos En dos Y iremos A por esta parte Del norte A por esta parte Del norte También Y todo esto De los prisioneros Como lo llevamos Espérate Prisioneros Primeros 50 de 100 No 100 Si Y este Nada Dice A ver Estaba inspeccionando Los barracones Cuando traen Un soldado Gravemente herido Está perdiendo Demasiada sangre ¿Dónde está el médico? No encuentran A Brun Por ninguna parte Me recorre Un escalofrío Puede que yo sea La única esperanza De este De repente Como salido de la nada Tengo A mi tío A mi lado Quien se arremanga Y me mira Pasadme Un torniquete A ver Atrás Es mi paciente Har 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 No Posiblemente Har Ah no Vale Este es Hazar Tu tío y amigo Vale Salvo la vida De Porque lo salvo Gano 300 De 300 de esperanza Riscuf Se une a la corte Vale Perfecto Y consigo Un anzuelo Un anzuelo Sobre Ricuf A ver Ricuf Está aquí Y vamos a ganarle Un anzuelo fuerte Y hoy Y hoy He salvado Una vida Y me han dado Pos 300 de esperanza Y a este buen hombre Le podemos encarcelar Porque yo quiero No No lo quiero Tampoco Vale La fe del condado Vale Perfecto Entonces tenemos Asas Los Asas Tours Están aquí Bastante potentes Están bastante potentes Todavía quedan cosillas De De la fe Antigua Pero va cayendo Poco a poco No sabéis Cómo me gusta Eso No sabéis Cómo me gusta Que vaya Poco a poco La fe Asas Tours Va Va Increchiendo A ver Sigue para adelante Anda porfa Esto Lo vamos a dividir En dos Y uno de ellos Lo vamos a mandar aquí Esto que es La varonía Y esto es una ciudad No A la varonía No Espérate Espérate Están yendo ya para allá Bueno Todos juntos Ya está Que mata Todos juntos 71 52 A ver Espérate Esto si es interesante A ver Puedo encarcelar A esta persona Porque es una fornicadora Vale Y esta persona Tiene solamente Un territorio A ver Coño Espérate No Está muy lejos Tío Que nos podríamos quedar Con ese territorio Pero para qué Que va Para qué Si es que no No ganamos nada Con eso Nos vamos a quedar Por aquí Vamos a conquistar Todo lo que nos interesa A nosotros Que es esto Y en un momento Pues defenderlo ¿No? Y así vamos ganando Más prestigio Que ojo No Ya está Ya está Ya tenemos suficiente Tenemos suficiente A ver Entonces Lo del tema De Adoptar Me hace falta 200 más Espérate Tengo que tener La ley Autoridad tribal Absoluta Que eso lo vamos a tener Ahora mismo ¿Vale? Y Luego nos va a costar 200 más Tener Pues Pues Meter Adoptar El método feudal Como tal Vamos a ver Este es el siguiente paso Lógico Entonces Vamos a hacer Un pequeño cálculo De Costes 5100 Y tenemos 5200 ¿Vale? Todavía me hace falta Vamos a esperar Un poquito más Vamos a esperar A tener Los 5350 Que los vamos a tener Pues en esta batalla Prácticamente Porque entre que vamos sumando Entre que vamos sumando Y que vamos Y lo que nos vaya a dar De esta batalla Pues lo vamos a tener Más que de sobra Yo creo A ver Dice que El anzuelo de esta chica Se me va a caducar pronto Y tú No eres nadie Invítala a la corte En todo caso ¿No? ¿Por qué? Porque tú eres Asastur Y nórdica Ah Pues sí Invítala a la corte Es lo único Que podemos hacer Sigue adelante Con las sospechas Y con las intrigas Es que me interesa muchísimo Me interesa muchísimo Asedio Asedio hecho Vale, perfecto Entonces A estos de aquí Todo esto Uff Aquitania, tío Poco a poco Los vamos a ir conquistando Sí, ¿por qué no? Total Están Están en las chustas Están en las chustas Tío Están Son Un reinado Y dos ducados Yo creo que bastante potentes En su momento ¿No? Y están Por debajo Vamos Están muy 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 por debajo De lo que tendrían Que estar rindiendo Rago Mi concubina Tío Y mi mujer No, no Mi mujer Está Mi mujer Dice Si tienes 50.000 Tías Para follarte Tío ¿Por qué me vas a follar A mí? Déjame en paz Es que no me vaya yo aquí a despista Y que me venga un ejército más grande Aquí están Reuniéndose A ver Estos ya están conquistados Vale Vamos a ver si nos cruzamos Espérate Que no quiero No Espérate A ver Estoy haciendo el gilipollas O no No Son estos de aquí Vale Genial A ver Si los pillo No los voy a pillar Ahora si que los voy a pillar Ahora si que los vamos a pillar Y ya hemos ganado Ojo Ya hemos ganado Oficialmente hemos ganado Y no han dado 96 300 Un pelín más Tío Vamos a disolver los ejércitos Y tendríamos 27.000 Vale Perfecto Un grand blot A ver Con el grand blot Coste Ah no No, no, no No Creía que era lo de la piedra Piedra rónica Me confundí Venga Que falta poco Vamos Que falta poco Constitución de ¿No? No Moderación Venga Moderación Mismo Y ahora posiblemente Aquí aparezca Flagelarse No Tipo de sucesión Tampoco Ir de peregrinación Ir de peregrinación A lo mejor Eso sí mola Decidir de ir a personal No invitar pretendientes No Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien No, espérate Que me he descuidado de una cosa Espérate Saludo Mi implacable señor He descubierto He descubierto Que las obligaciones Del pacto Vale Ahora De corregir Este error Vamos a pararnos Y no estamos ganándonos A ningún vasallo Eso es malo A este vasallo Por ejemplo Hay que ganárselos Sí o sí Hay vasallos A los que hay que ganárselos Sí o sí Este también Enviarle un regalillo No Bueno Ya está Poco a poco Poco a poco Le enviamos un regalillo Este Que son 165 Tío Ya no Soy Soy putamente rico Y no quiero gastarme nada Tío La mayoría de edad Oh Dios mío Se cree Pues no ha salido nada bueno Mi hijo No ha salido tan bueno Como yo creía Vamos Ha salido mejor De diplomacia Que de Que de administración Tío Al menos Lo único que tiene bueno Es también Que es agudo Tío Y como este Va a ser nuestro personaje Pues no No nos vamos a centrar Tanto en el tema Porque este es el reino De Escocia Tío A ver Es que si fuese esta Es que si esta fuese Vamos a Nos vamos a ir aquí A rasgos Heredables Y vamos a buscar A ver si encontramos A una mujer inteligente No Bueno Si esta Pero esta Pero esta es muy chiquitilla Si es que esta Acaba de nacer Tío No Esta en todo caso Es mi cortesana Es mi cortesana Es mi cortesana Pero si que tiene La fe La fe nórdica En verdad Esto da lo mismo Es que es muy chiquitilla Es que es muy chiquitilla No sé A ver si hay otra Por aquí A ver Esta Esta es rusa Pero es que es peor Pero es que es peor de administración Esta es 5 Y todas estas son muy chiquitillas Tío Va a ser esta Tío Por ahora va a ser esta O esperamos un poco Va a ser esta Va a ser esta Esta va a ser tu mujer Más que nada Porque Los dos Soy agudos Entonces La probabilidad De que vuestros hijos Salgan agudos O mejores Es un buen síntoma Más que nada Por el hecho de decir Pues bueno Es que ya Es que las ventajas son Que es que te dan Uno de administración Intriga Aprendizaje Marcialidad Diplomacia Que te lo dan todo Entonces Si sale El siguiente rango Sería más 2 en todo Que ahí está Ahí está la parte interesante De todo esto Ir ganando también Esos rasgos Heredables De alguna manera Y vosotros ¿Cómo nos llevamos Vosotros Nosotros? Mi hija De una concubina Tío Y todos son hijas Tío Uuuu Uff Pues 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 Tío ¿Qué nombre le pongo yo A una niña ahora? Rosmil La tío Ya sabéis Estoy poniendo Nombres Nombres feos A los que son Directamente A mis hijas Que no son Que no son Directas ¿Vale? Es decir Que nunca le haría eso A mi hija De verdad ¿Sabes? A ver La cultura La cultura La cultura La cultura Por aquí La cultura También la vamos A seguir Moviendo Por bitón También A ver Esto También Que ya ha terminado Este de aquí Religión Vale Perfecto Esto está bien Sigue adelante A ver si Encontramos Algo Tío Aquí tenía Acabo de perder Un buen pedazo No No Sí Yo creo que sí Os presento Vamos a ir A un banquete Eso siempre hace Que ganemos Por lo menos Ah bueno Ya tenemos 300 530 Estamos a pique Vamos a llegar A los 50 Por lo menos Qué pedazo de imperio Oye Ojo Acaba Acaba de Ha caído ¿No? Esto ya Esto lo han conquistado Han conquistado Esta parte de aquí Eso es lo bueno Tío Esto es lo bueno De los juegos Es que Es que Habíamos empezado Por aquí Y es que ya Han conquistado Prácticamente Toda esta parte Ellos solos ¿Sabes? Literalmente Prácticamente Lo han Y esta parte También Aquí también Estamos Escandinavia Qué fuerte Cómo me mola Que vayan Ellos mismos Ahí Conquistando Por ellos mismos Tú sabes Sigue adelante Pesad Escandinavia También por aquí Eso sí Que lo sabíamos A ver Si también Esta parte De Escandinavia Se Se empieza A mover Un poquito Y empieza A conquistar Empieza A conquistar Todo esto Que yo creo Que no es Del todo Imposible Hombre Lo difícil Sería Contra Contra El propio Reino De Escocia Eso sí Sería Chungo No te creas Es que ya La ganamos Por la meta Por el doble Bastaco De mi Dinastía Ostras Ya ha tenido ¿Qué dices? Killo Tío Ya ha tenido Mi minuera Ir Ha dado la luz A un hijo Tío Como esta criatura Es parte De la dinastía Blake Debes recibir La bendición De un buen nombre Vale Corona Gamer Tío Es decir Magnum Corona Gamer Son ¿No? Ahora le vamos a poner Magnum Junior Tío Venga Magnum Magnus JR Junior Y a este A este Sí que lo vamos a educar Nosotros A este Ostras ¿Veis? ¿Veis lo que yo decía? Vale Perfecto Ha salido Perfecta la jugada Ha salido Perfecta Entonces A este Vamos a educar El bastaco Lo vamos a educar Nosotros Y lo vamos a educar Por donde lo queremos Educar Nosotros Administración No está mal Intriga Venga Vamos a hacer intriga ¿Vale? Para ver otro Otro ¿No? Y ya si os dais cuenta Lo de tener El raco ya Inteligente Es que hace que ya tenga Diplomacia Máster Es decir Que el niño Ya de por si base Sale con una base Muy buena ¿No? Entonces Ahora le falta Lo que es el aprendizaje Que nosotros Vamos a estar Codo con codo Con él Vale A ver Vamos a hacer una cosa Ya Vamos a ir tirando Ya De esto Vamos a promulgar La ley Si 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 Y aquí posiblemente Dice Adoptar Método Total Para que Escandinavia Se siga Extendiendo Y desarrollando Necesitamos Abandonar Los viejos Métodos Y adoptar Un nuevo Modo de gobierno Todos juntos Entonces Eso es lo que nosotros Vamos a hacer Nosotros vamos a adoptar Ya El método Feudal Porque ya Lo hemos cumplido Absolutamente todo Entonces dice El cambio de tu gobierno A feudal Pasamos de tribal A feudal Todas las posesiones Tribales Del señorío Se convertirán En posesiones Con castillo Mis vasallos Tribales Cambiarán A la forma De gobierno Feudal Perfecto Chicos Una nueva era Las viejas tradiciones Nos han servido bien Y siempre Las honraremos Sin embargo Como emperador De Escandinavia He llegado A la conclusión De que debemos adoptar El feudalismo Si queremos Seguir prosperando En el siguiente Es El siguiente paso vital En nuestro camino Hacia la grandeza Viva Escandinavia Genial 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 Si señor A ver Vamos a parar El juego Aquí un segundo Porque ya Hemos terminado Prácticamente Entonces Vamos a ver Cosas Que realmente A ver Esto se podía mirar Gobierno Gobiernos Antes Nosotros estábamos Aquí En la tribal ¿Vale? Todo esto Todo lo que nosotros Habíamos abarcado Era feudal ¿Vale? Pero si os dais cuenta Si os dais cuenta Vosotros Es decir Toda esta zona La zona De Francia La de Precisamente La de Inglaterra Y demás Son Zonas muy desarrolladas Aparte de que aquí También en España También haya una parte Muy desarrollada Pero sobre todo La parte más desarrollada Son las feudales Entonces Convertirse En feudal Era Lo más importante De todo Y voy a ver Si me deja Hacer una cosa ¿Vale? Vosotros veis Vale Bien No, no, no Es que ya se ha visto Ya se ha visto Ya se ha visto Ya directamente Se ha visto Porque antes Antes Esto no existía Esta casa No existía Y esto Tampoco Era este territorio Que está delimitado Por la línea Esta amarilla ¿Vale? Todo esto era Mi capital Brechner Lane ¿Vale? Pero Realmente Era todo Nieve Menos esto Que aquí es donde Está mi ciudad Mi ciudad real ¿No? La ciudad real Ahora Si nosotros Nos metemos aquí En lo que es En el condado De Blenky Nos dice Tenemos A Brechner Tenemos Luego también Otra posesión Que posiblemente Sea una ciudad Una ciudad ¿Vale? Luego tenemos Otra De aquí ¿Vale? Y tenemos Otra Que es esta zona De aquí Que no hay No hay nada ¿Vale? Pero que nosotros ya Automáticamente Ya podemos construir O un castillo O una ciudad O un templo Y antes no lo podíamos hacer Y de hecho Antes De hecho Es que si nos vamos Por ejemplo A las zonas feudales Que hemos visto Para que nosotros Lo veáis Real Que no estoy mintiendo ¿Vale? Los gobiernos Estos que son tribales ¿Vale? Estamos aquí En plena tribalidad ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Este por ejemplo No veis que hay No hay ni una casa ¿Eh? Ni una casa De hecho Este es que es muy grande Espérate A ver Este Si 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 Sirenbele Aquí Está Sirenbele Este es La tribu De Sirenbele ¿Vale? Pero todo lo demás Todas estas casillas Están vacías Y os digo más A ver Esta casilla Está dividida Que todos estos puntitos Todos estos puntitos Casi que no se ven ¿Vale? Pero Si pasáis por encima Se van como marcando Este centro Aquí tiene que haber otro Quizás no Es esto y esto Está dividido en dos ¿Vale? Está dividido en dos ¿Vale? Pues aquí Aquí debería de haber algo Pero es que no hay nada ¿Por qué? Porque son un método tribal Si ya nos metemos en las zonas feudales ¿No? Efectivamente en las feudales Pues ya van apareciendo zonas eclesiásticas y demás Y ahí De ahí Sale mucho más El tema de De tu obispo Que si consigues su respaldo Te está diciendo ¿Puedo conseguir un máximo de 3,7 De dinero al mes? ¿Por qué? Porque Una de las opciones son Iglesias ¿No? Tú puedes Tú puedes montar iglesias De hecho esto es un templo Esto es un templo ¿Ves? Templo Y lo puedes mejorar Y puedes construir más cosas ¿Vale? Relacionadas con lo del tema del templo Entonces Cuanto mejor nos llevamos con ella Dice que nos van a dar Bueno El máximo de Levan No lo está dando ya Pero el dinero no El dinero no está dando una mierda Tigo Vosotros imaginaros 3,7 Pues tú imagínate Llegar de 12 a 15 ¿No? De oro al mes Por nada más que caerle bien A esta persona ¿Eh? Ojo Hombre yo Es una pasada Yo para mí Es una auténtica pasada Adoptar el método feudal Es lo mejor que podríamos haber hecho ¿Vale? Entonces vamos a ver Las próximas decisiones Esto de Convertirse en una orden militar Y convertirse en su patrón Se funderá Te convierte en patrón Ganas Fundada Gano más Piedad Pero tampoco Ahora mismo me interesa No me interesa tampoco Que va tío Que va Que va Que va Consagrar linaje A ver este Fe organizada Que eso ya lo tenemos Controlar uno o más lugares sagrados Que eso ya Y icono religioso Ah pues mira Pues tampoco Esto está muy Pero el icono religioso Es lo último de todo Y no creo que me vaya No creo que vaya a llegar No creo que vaya a llegar Ojo ¿Qué edad tengo tío? Tengo 52 Tampoco te creas Que Por 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 lo que yo soy Yo podría Meterme aquí en teología Y podría ganar más rápidamente Ahora No lo sé No lo sé Podría verse Podría verse ¿Vale? Pues chicos Lo dejamos por aquí Y el próximo día Más y mejor Hasta luego